¡Viva el árabe y Malvore! ¡Malvore y el árabe, Delgado! ¿Qué pasó con el refrigerio, chicos? ¡Es sí! ¡Aquí está! ¡Gracias, Delgado! ¡Untiservicio, Delgado! ¡Alito, reyes, sentencia! ¡Malvore y el árabe! ¡Se va, Malvore! ¡Malvore, el árabe, el árabe! ¡Bis quinientos, bis quinientos, bis quinientos! ¡Malvore, Malvore, Malvore! ¡Tucchi, tucchi, tucchi, tucchi!